hermano le podemos deleitar empezar esta linda parece que nos han dicho un tema que le gusta a Manolo Galván el lamento de tu voz para todas esas fans románticas entonces suena así ¡Quito Silva! ¡Vamos! el lamento de tu voz al parque en mi alma se grabó y sentí miraría ya el momento del adiós pues con fuerza se grabó dentro de mi corazón el lamento de tu voz al partir es un gemido mi canción al recordar tu voz es un sollozo de dolor al recordar tu adiós el lamento de tu voz al partir me lastima el corazón es un gemido mi canción al recordar tu adiós al recordar tu adiós el lamento de tu adiós al partir el lamento de tu adiós el lamento de tu adiós al partir el lamento de tu adiós el lamento de tu adiós el lamento de tu adiós ¡Uy Dios santo! ya no ya con esto me vuelvo a enamorar entonces con mucho cariño entonces lo dejo en la voz de mi hermano Tito Silva el Manolo Galván yo soy ¡Vamos maestro! ¡Vamos ahí! serena como un cielo de verano tendiéndome su mano me dijo que hay caminos con espinas que dañan las vidas ella no necesita mis palabras que quiere ahondar su vida ya sin mí y descubro que mi orgullo era mentira y de nuevo con mis lágrimas te dije así te quise te quiero y te querré de la forma en que tú quieres que te quiera y no hay nada ni nadie ni lo habrá que me pueda hacer pensar de otra manera si me dices que me vaya y yo me voy pero mi alma vivirá en tu habitación te dije te digo y te diré que te quiero más que a nadie y te querré de la forma en que tú quieres que te quiera serena como un cielo de verano ofreciéndome su mano me dijo me dijo quiero andar otros caminos que es el principio de una vida sin tu amor y descubro que mi orgullo era mentira y de nuevo con mis lágrimas te dije cantamos así te quise te quiero y te querré de la forma en que tú quieres que te quiera y no hay nada ni nadie ni lo habrá que me pueda hacer pensar de otra manera si me dices que me vaya y yo me voy pero mi alma vivirá en tu habitación te dije te digo y te diré que te quiero más que a nadie y te querré de la forma en que tú quieres que te quiera y te quise te quiero y te querré muchas gracias un gran músico con nuestro amigo José Villalobos allá él pues mi amigo estamos trabajando para sacar más pistas como por ejemplo Mi única razón por ejemplo Mátame tantos éxitos que tiene Manolo Galván en el pues próximamente cuando tú me invites estaré dando pues una primicia y esta tarde también voy a dar una primicia de una canción muy romántica para todas esas chicas esposos románticos para ellos con mucho cariño tu amigo un servidor Tito Silva un temita fresquito primicia para todos ustedes para los amigos de Vox Digital durmiendo en la misma cama con mucho cariño sugestivo el tema sugestivo el tema así que dormiremos en la misma cama ya sabes Quisiera hablarte de amor y solo besen en versos quisiera decirte siempre te quiero porque te quiero no me preguntes razón para querer que no tengo mi falta me hace tan poco para quererte por dentro te quiero porque te quiero y no sé si es malo o bueno quererte como te quiero quererte como estoy queriendo algún día al despertar podré abrazarte en mis brazos y siempre que me despierto me encuentro con que no hay nada ahora dime querida esposa con mucho cariño sé que tienes pocos años y sé que no tienes nada a lo que quieras atarte y que todo hoy te cansa pero te sigo queriendo esperando a que comprendas que vale la pena al menos que alguien así te quiera te quiero porque te quiero y no sé si es malo o bueno quererte como te quiero querer como estoy queriendo algún día al despertar podré abrazarte en mis brazos y entonces tú ya verás vale la pena esperarlo muchas gracias claro que sea sufriendo y con que canción hermano la vamos a deleitar a estas chicas hermosas bueno vamos a deleitarnos con una canción que muy conocida también aquí en nuestra capital poema del alma ah caramba pero antes de esto por favor manda tu número telefónico ah bueno donde te vas a presentar esta semana cuéntanos el día sábado estaremos en el otro gramadal ahí pues estaremos evocando éxitos de recuerdo porque yo también hago temas cover de otros cantantes claro así lo sé y hago el tributo cerrando el show con los temas de gran Manolo Galván tributo al señor Manolo Galván y no es un pobre tema que se ha disfrutado del alma para elona y% que se Hazen Google 코 El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. Amores igual que canciones y dolores, igual que sonatas, todos flotan en el aire y son poemas del alma. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. Lai, 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 lai... El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. Y durmiendo yo tuve dos sueños Y soñando yo hablaba en voz alta Y mi voz se perdió entre la noche Y mis sueños murieron de alba Y mis sueños se hicieron mayores Y la noche olvidó mis palabras Y mi cuarto pintado de negro Y oro y poema de la alma Y es que el mundo no entiende de sueños El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema Que solo reticha el alma La lai 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 La lai 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 El mundo es un pobre poema Que solo resdicha mi alma